La nueva información hace posible las nuevas ideas. Las noticias de Molina, Lontué, Casa Blanca, Itahue, Pichingal, Buenapaz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna están aquí. Comienza ahora el primer informativo hecho por profesionales para toda la ciudadanía. Bienvenidos a Molina al Instante en Molina TV. Y de la comuna de Molina. Bueno, de hecho, durante la semana, cierto, estuvieron los encendidos de los árboles de Navidad, tanto en Molina como en Lontué. Y también otras actividades relacionadas directamente con el mundo artístico y el mundo cultural. Una forma, cierto, también de movilización que ya se ha convertido en característico de nuestra comuna. Así entonces, para poder también manifestarnos de esa manera, pero con actividades culturales, artísticas, musicales, en donde, cierto, los protagonistas son los jóvenes y los niños de nuestra comuna. Además, los padres que asisten a cada uno de estos encuentros. Y lo otro, cierto, entregar el mensaje que también podemos nosotros movilizarnos con este contexto, cierto, de que necesitamos espacios suficientes para poder continuar también mostrando todos los talentos que tenemos acá en nuestra comuna. El día recién pasado, cierto, se encendieron los arbolitos de Navidad. Y uno de ellos fue en el sector de Lontué. Y alguien captó, por supuesto, esta fotografía. Ahí está completamente encendido el arbolito navideño de Lontué, que nos va a estar acompañando durante todo este mes de diciembre. Y algo similar sucede acá en la comuna de Molina. Ahí también estuvieron presentes los jardines BTF en esa oportunidad, donde cantaron canciones navideñas. Y los otros, cierto, entregaron un mensaje a través de un símbolo, cierto, que se les hizo, bueno, entrega en esa oportunidad a quien representaba a la alcaldesa de la comuna, a nuestra administradora municipal, Beatriz de Villacruz. Mensaje, cierto, que hablan sobre la paz. Mensaje que hablan sobre, cierto, la armonía que debemos tener entre hermanos, entre las familias, entre los seres humanos. Y, bueno, todo eso, cierto, fue ahí en el sector de Lontué. También acá en Molina se hizo similar acción con los jardines BTF de la ciudad de Molina. Y se hizo el encendido del arbolito. Y aquí captamos también algunos de los mensajes. Ahí están los niños, cierto, junto a la alcaldesa, donde ellos cantaron, junto a las tías. También entregaron, cierto, mensajes, una ofrenda, cierto, sobre esta actividad. Y el que habla, cierto, de los alimentos, que hay en abundancia, regalos también, por supuesto, que generalmente está simbolizado por la paloma, la paloma blanca, que habla de la paz, cierto, y la armonía entre los pares. Una actividad bien interesante que sucedió acá en la Plaza de Armas de Molina. Ahí vemos algunas fotografías, cierto, de lo que sucedió. Con todos los jardines de vía de transferencia de fondos, que coordina, cierto, Carina Valenzuela, la coordinadora comunal de esta actividad. Ahí vemos todos los jardines BTF, cierto, actuando en lo que es la Plaza de Armas de Molina. Con pantalla, cierto, con circuitos cerrados de televisión, para que las personas que estaban un poco distantes del escenario también pudieran apreciar el trabajo de los niños. Los papás, las mamás, los tíos y las abuelitas y los abuelitos también estuvieron presentes ahí con los niños, sacando las fotografías completas. Lo otro que es importante es que usted puede también incorporarse a las plataformas del municipio, y ahí van a estar todas las fotografías que usted está observando, que usted las puede bajar sin mayores dificultades, y así entonces tener este recuerdo, así que la fotografía que usted sacó en ese momento, cierto, le salió no tan clara como la que están ustedes observando en esta oportunidad. Así que, mucha alegría con esta presentación de los jardines infantiles, en esta ocasión con los jardines de BTF, de vía de transferencia de fondos, que son dirigidos por la Dirección Comunal de Educación y a nivel comunal, cierto, su coordinadora es Carina Valenzuela. Ahí tenemos también la presentación de Mauricio Savera, que es un cantante de la Escuela Diferencial Esperanza, ganador de un título a nivel regional de festivales de la discapacidad, que hizo como podríamos hacer, cierto, el impasse dentro para poder dividir un poco, cierto, la presentación de los BTF, cierto, en cuanto a canciones de Villancico, a esta parte del público, que también está dentro de eso, la octava feria campesina, bueno, todo un cuento. Ahí tenemos unos mensajes que hablan, cierto, a la estrella, que hablan, cierto, de la dirección, que en ese momento queremos entregarle a nuestro país, que en estos días, cierto, que se acerca ya en Navidad, podemos también nosotros disfrutar con nuestra familia. Mucha paz, mucha armonía. Y, bueno, saludar a los vecinos, encontrarse con los amigos y hacer algo realmente distinto. Yo creo que esta es una experiencia que estamos viviendo en esta oportunidad para enriquecernos mucho más, para ser mucho más amigos y poder conversar, cierto, profundamente los temas que nos interesan a todos. Y los niños nos dan la iniciativa. Los niños, a través de estas presentaciones con canciones de Viñancico, ahí tenemos, cierto, un carrito, el Tresito de Mis Tesoros, que habla, cierto, de la abundancia, de los alimentos, y que fueron también entregados en esta oportunidad a la alcaldesa. Y también participó el cura párroco de Molina Mauricio Yaque Sánchez. Bueno, toda una alegría, todo un encuentro, un mensaje sumamente interesante que los más pequeños de la comuna entregaron en esta oportunidad, junto a las tías, a las educadoras de Párvulo, a la comunidad que estuvo ahí presente, a la gente, al público, que llegó ese día viernes, cierto, a participar de esta actividad. Bueno, tenemos también que ese mismo día se hizo la premiación de lo que fue el segundo semestre de la participación de este escolar. Y ahí, entonces, se hizo una pequeña división entre lo que es BTF y también lo que es la parte extracular, que el segundo semestre hubo balonmano, básquetbol, damas, varones en diferentes categorías, sub-14, sub-12, participaron todas las escuelas municipalizadas de nuestra comuna, los liceos también bicentenario, también liceos como Cordillera, como Adventista, que se comprometen también en las actividades extraescolares. Ahí tenemos, cierto, las previaciones que están recibiendo algunos establecimientos educacionales, con la presencia de nuestro director de Comuna de Educación, Gabriel Silva González, y la primera autoridad que entrega el apoyo a todas las escuelas de talento que están, cierto, en este momento ejecutándose acá y desarrollándose acá en nuestra comuna. Y eso avala, cierto, el trabajo y el compromiso que también tienen aquellos docentes o profesionales contratados en estas diferentes áreas para que así los jóvenes puedan desarrollar sus propias actitudes, tanto en el deporte, en lo que es la parte recreativa, en lo que es la parte artística, musical, en lo que es la danza, el ballet, cierto, en lo que es el folclor, porque esto no continuó solamente el día viernes, sino que también se continuó el día sábado. Lo importante, cierto, es que se entregue el espacio suficiente para que así entonces los jóvenes, a través de los programas especiales que en este momento están manejando, cierto, directamente el departamento extraescolar, puedan ellos demostrar, cierto, su interés por el área del deporte y la recreación. Esta es la apropiación del segundo semestre, el área extraescolar donde ahí fueron premiados los que ocuparon los primeros lugares y bueno, ahí vemos a Alicido Juan Morales González, ahí vemos también al Colegio Adventista, al Colegio Cordillera que también participó de esta actividad recibiendo algunos premios. Tenemos también ahí, por supuesto, justamente, estábamos hablando de Cordillera, ahí está Cordillera recibiendo algunos de los premios obtenidos en esta oportunidad. Ahí está Quechereguas de Pichingal que también obtuvo en una de las áreas de disciplina deportiva, cierto, un galardón, un premio. La idea es que todos son triunfadores, en el momento de participar son triunfadores. Ahí tenemos también otro colegio, cierto, Luis Maldonado Boguiano que también participó de esta actividad también recibiendo una distinción especial. Bueno, todos los chicos se entregaron por la causa, por la invitación y lo otro es que en un momento determinado no solamente participaron los niños sino que también se involucraron los profesores y también los apoderados. Así que hubo una mezcla, cierto, selecciones de la escuela interados por profesores, por los padres de los niños y también por los alumnos. Ahí tenemos otro premio, cierto, que la alcaldesa hizo llegar. Bueno, las bendiciones a cada uno de los participantes. Ya se nos va este año invitarlos cordialmente que continúen participando de estas actividades a la invitación que realice todos los años el departamento extraescolar. Vemos cómo la Olimpiada Escolar es un acierto también porque hay un movimiento cerca de 1.500 a 2.000 personas, o sea, estudiantes, además de esos profesores y también los padres apoderados que van prácticamente a alentar a sus hijos que están representando a sus colegios. Y lo otro, cierto, que está también la dirección de cada uno de los establecimientos educacionales que presta el apoyo. Ahí tenemos a la Escuela San Pedro también recibiendo un premium galardón en esta ocasión que estuvo, cierto, también en el podio participando de esta premiación especial. Bueno, la idea es que hay que estar atento porque las actividades van a continuar. Se está cerrando un capítulo en la parte extraescolar este año 2019. Estuvo ahí Diego Donoso también, que es el encargado de este departamento extraescolar conjuntamente con Jorge Olmedo, profesor de atletismo y también, por supuesto, con la secretaria Nancy Canales. Ahí estamos viendo, cierto, la premiación que se realizó este día viernes cuando se presentaron nuestros BTF, cierto, Villancicos, también se hizo un informe inmediato a la premiación a quien ocuparon los primeros lugares en lo que segundo semestre en la parte de deporte y recreación del departamento extraescolar. Una experiencia, cierto, que es realmente interesante. Bueno, y también ahí estuvo presentándose en esa ocasión, cierto, el campeón comunal de coreografía y que en nivel básico y que fue en esa ocasión, por supuesto, la escuela Reino de Dinamarca con un trabajo realmente excelente, extraordinario, que nuevamente dejó demostrado en el escenario principal, cierto, cuando se hicieron las premiaciones. Vamos a ver, cierto, también algunas fotografías de esta presentación que hizo ahí, ya campeones, ya ellos, porque el evento se hizo días antes a lo que fue la premiación y ahí están ellos mostrando, cierto, el esquema ganador ante un jurado, cierto, que estaba disponible para poder ver el trabajo de cada uno de las escuelas que toman parte de esta oportunidad. Bueno, en cuanto a nivel básico, la escuela fue Reino de Dinamarca y en cuanto a enseñanza media, el liceo bicentenario que desafortunadamente no pudo estar presente por otras situaciones, ellos están involucrados en otro tipo, pero sí, ahí tenemos, cierto, a nivel básico, la escuela Reino de Dinamarca haciendo su presentación con el cuadro ganador cuando participó, cierto, a nivel comunal. Vamos a continuar entregando informaciones porque el día sábado también continuamos con la octava feria campesina, pero en el escenario central se presentaba la orquesta sinfónica cuburir e infantil que ha, con el profesor también de poder reunir aquellos talentos que les gusta la parte instrumental, la parte de viente, la parte de cuerda, y ahí entonces estuvo Luis Arriagada que es el director ejecutivo de la orquesta sinfónica y también en esta oportunidad se presentaron algunos coros. Ahí está cierta parte de la orquesta sinfónica, ellos tienen una participación ahora ya, desde el 10 hasta el 16 de diciembre en la Alemana República Argentina en el segundo festival internacional de sinfónica, en donde la sinfónica de Bolinas fue invitada en forma especial por el crecimiento que ha tenido. Ellos mostraron ciertas piezas clásicas de repertorio universal, también sacra y popular latinoamericana con violines, ahí también tenemos flauta traversa, tenemos contrabajo. Además de la sinfónica se presentaron los coros en el ensamble de la región del Maule, el coro Radal de Bolinas con más de 45 años de experiencia, ahí vemos parte de eso, enrolado también con la sinfónica y también tuvo el coro Cantar y Vivir integrado por adultos mayores, donde en esta oportunidad, cierto, el director de estos dos coros, tanto el Cantar y Vivir como el coro Radal es el gran maestro Pablo Yersón Díaz con una experiencia, cierto, en muchos festivales nacionales e internacionales. Hay que recordar que el coro de profesores Radal de Molina hizo en su oportunidad acá en el año 2002 el festival nacional de coros, donde participaron más de 53 coros de profesores asociados a Socopos, a la sociedad chilena de profesores, de coros de profesores de Chile. El mayor festival que ha tenido participación fue y se hace acá en Molina en el año 2002, donde también se distribuyó una revista para dar a conocer nuestro sector turístico, el mensaje que entregó la autoridad en esa oportunidad y también, por supuesto, mostrar que Molina también era capaz para poder organizar un evento. Ha sido el festival más grande y numeroso de participación de coros de profesores de Chile en el año 2002 y no ha vuelto a suceder en ninguna otra parte de nuestro territorio nacional. Hay que recordar que hay coros que desde Alica punta arena y es por eso que es diferente todos los años se hace una ciudad distinta, diferente el festival nacional de coros. Ahora, acá se hizo un complemento, la sinfónica que se estaba despediendo de su público y también mostrando su trabajo a poco andar por supuesto bajo la dirección de Luis Arriagada Campos, un gran músico local y al mismo tiempo que el coro radal como también ahí tenemos el coro ensamble que dirige Cristian Díaz Molinense y que la parte ejecutiva la lleva Loreto Villablanca ahí están niños y jóvenes también adultos que conforman lo que es el coro ensamble del Maule y que también por supuesto hay niños de acá de la comuna de Molina y vemos también como las autoridades están entregando algunas distinciones especiales por la brillante participación de estas instituciones entonces el día sábado se presentó la sinfónica se presentó también los coros Cantares Vivir ensamble del Maule y el coro de profesores Radal de Molina ahí estamos votando también como la dirección como la educación y el tecular entregaron algunas poleras que son para el viaje que van a realizar ahora en este momento al segundo Festival Internacional de Sinfónicas en la República Hermana de Argentina y el domingo ayer finalizó por supuesto también esta actividad ahí en lo que es el seno ahí tenemos parte del público asistente en esta jornada se presentaron las escuelas de talento danza ballet y cueca mostrando también el trabajo realizado durante este año en los diferentes niveles y ahí en esa ocasión se presentó danza con Paulina Jaramatus que es la directora en ballet Natalia Cañas cierto en ballet y también en cueca en lo que es folclore ahí tenemos algunas de las presentaciones cierto del ballet con Edison Gómez Leito ahí tenemos cierto una de las principales bailarinas del ballet ya haciendo un trabajo de zapatillas de punta que se llama un trabajo sumamente bonito y que fue del agrado del público ayer fue algo totalmente distinto cierto lo que ocurrió los otros dos días viernes y sábado y ahí tenemos a una chica cierto de lo que es Natalia Palacios se llama ella al parecer o Catalina Palacios no me acuerdo muy bien el nombre pero sí ella pertenece al ballet de la Cintia Moya que hizo un baile cierto relacionado directamente con Santa Claus y que un mensaje que entregó ella por supuesto a todo el público que estuvo presente y estuvieron ahí también el ballet folclórico femenino con un baile un cuadro cierto del norte de Chile caporal con mucha alegría mucha energía y también mucho ritmo también se presentó los diferentes niveles tanto el nivel sevillero como medio como también juvenil de lo que es danza dirigido por Paulina Jaramatus una vez que finalizó todo este evento ahí también se entregaron distinciones especiales a quienes están a cargo de esta actividad al frente de esta actividad y que ya son reconocidos no solamente acá en nuestra comuna sino que también en diferentes puntos de la región del ballet porque son invitados ahí tenemos parte del ballet que erige Natalia Caña tenemos ahí dos grandes figuras una bailarina principal que es la más alta que ya hace un trabajo conjuntamente con la niña ya de zapatillas de punta que ese es el objetivo que persigue esta actividad ya hay niñitas cierto en el ballet de tres años la más chiquita tiene tres años y bueno las que desean participar son más de 60 las integrantes de lo que es la escuela de talento ballet que dirige Natalia Caña y también son muchos también participantes en lo que es la escuela de talento danza que dirige Paulina Jara Matus un acierto de la creación de esta escuela y no solamente en esta área sino que también está la escuela de la sinfónica que dirige Luis Arriacá que ha tenido un acierto donde también hay una compra de instrumentos que fueron incorporados para poder ir creciendo ahí tenemos la premiación que Diego Donoso encargó de esta escolar le entregó a las dos coreógrafas y bailarinas profesionales como es Natalia Cañas y también a Paulina Jara por la brillante presentación que hicieron el día de ayer ahí tenemos también lo que es la cueca la cueca que integrada también por niños de las escuelas municipalizadas y que están bajo la dirección y la mirada atenta de Edison Gómez Leito con una vasta experiencia en este campo de las tradiciones chilenas y que cultiva lo que es la cueca en la parte coreográfica donde participan niños y señoritas de nuestra comuna ahí se mezcla por supuesto con el ballet folclórico femenino todo lo que aconteció ayer acá en lo que es la plaza de Arba de Molina ahí tenemos parte de los integrantes del ballet de Cintia Moya también que fue una de las agrupaciones invitadas en esta oportunidad a participar con la muestra cierto de talento ahí tenemos también al ballet folclórico danza no esa es la escuela de danza cierto de el DAE en Molina que dieron su presentación cierto sumamente importante y que fue muy aplaudida por la comunidad que participó de esta actividad bueno así fueron tres días ciertos intensos acá en Molina sobre esta misma actividad cierto se hacía paralelamente la octava versión de lo que fue la feria campesina y bueno de eso vamos a conversar también sobre eso lo otro también que hubo un conversatorio acá en lo que es la parroquia de nuestra ciudad del tránsito que hay en los jardines principales donde el cura párroco facilitó nuevamente este lugar para que se hiciera un conversatorio para hablar ciertos temas de contingencia nacional en donde tuvo la participación también de la senadora Jimena Rincón y la integrante del consejo regional Cristina Bravo Castro junto a la alcaldesa Priscila Castillo para dar a conocer cierto lo que va a suceder dentro de los próximos días o el próximo año cierto en el mes de abril con esta consulta a nivel nacional y que acá el día 15 de diciembre se va a hacer una consulta ciudadana en donde también se explicó cierto los puntos a tratar para que ellos se vayan interiorizando qué cosas y opciones ellos van a marcar lo bueno que estamos entregando los tres votos porque son dos votos a nivel nacional y un voto cierto a nivel comunal para también saber cuáles son las necesidades más urgentes que requiere la comunidad en solucionar estos problemas y eso cierto atañe directamente a la administración municipal el proceso que también va a un tercer voto para que así también puedan los ciudadanos que habitamos esta comuna colocar cuáles son los puntos más urgentes que necesitamos que se resuelvan para el buen deber y el desarrollo de la comuna ahí tuvieron un conversatorio cierto con estas figuras del orden político a nivel nacional y que por supuesto también fue liderada por nuestra alcaldesa Priscila Castillo Yerri una vez que ha finalizado este conversatorio para la comunidad que son mayoría dirigentes cierto y amigos también con mucha experiencia en nuestra comuna felicitaron por el trabajo y están por supuesto más que preparados para poder cierto asistir a votar cierto a dar a conocer sus preferencias sus necesidades a través de esta consulta ciudadana que se va a desarrollar cierto este día 15 de diciembre ahí tenemos por supuesto un gráfico de la consulta ciudadana para que usted vea cierto donde van a estar los locales de votación a qué hora comienza domingo 15 de diciembre de 8 a 16 horas locales de votación Liceo Polialente acá en la ciudad de Molina para Lontoy Escuela Eduardo Frey de Lontoy y también para el sector rural en la Escuela Las Palmas de Tres Esquinas el día 14 entonces 15 de diciembre entonces digo de 8 a 16 horas esta gran consulta ciudadana no deje de participar aunque no es obligatorio asistir pero sí es importante que pueda usted ya prepararse para lo que va a acontecer en el mes de abril el próximo año donde la consulta será a nivel nacional esto es para poder bajar cierto todas sus necesidades y así entonces saber a ciencia cierta de parte de ustedes cuáles son sus preferencias vamos a señalar nuevamente los locales de votación del Liceo Polialente Molina tenemos Liceo perdón Escuela Eduardo Frey Montal y Las Palmas de Tres Esquinas ahora pueden votar acá en esta en esta consulta ciudadana los jóvenes que tengan 14 años cumplidos o que cumplan 14 años ese mismo día 15 de diciembre porque también es importante saber cierto cuáles son las necesidades que tienen también los jóvenes de nuestra comuna y los jóvenes de nuestro país y es para esto esta consulta ciudadana este espacio que se abre es importante tomarlo y también con mucha seriedad cierto a colocar nuestras necesidades o nuestras prioridades en estas tres votos cierto son dos votos a nivel nacional y un voto a nivel comunal también hay que comunicarle a ustedes que van a haber voluntarios que ya se están inscribiendo los voluntarios en lo que es el edificio municipal a la entrada está Mariela Matus que es bueno compañero de trabajo y de labores nuestro que está inscribiendo a los voluntarios y también si usted quiere participar con su vehículo también necesitamos movilización voluntaria para poder acercar a aquellos vecinos y vecinas cierto que están más apartados de los que son los lugares de votación así que también agradecemos la participación de cada uno de ustedes y lo importante también agradecer la gentileza porque aquí no hay ningún costo no hay ningún pago por medio a los voluntarios que van a estar encargados cierto de los locales de votación porque la palabra lo dice todo voluntario así que va a haber una colación por supuesto para poder estar todo el día ahí y recibir cierto y entregar los votos y recibir cierto este voto luego una vez que nuestros ciudadanos cierto se han manifestado en cuanto a sus inquietudes pero quienes van a participar en cuanto a voluntarios se refiere no se les cancela solamente hay una colación así que también agradecemos a cada uno de ellos por estar ya notándose porque esto es un interés cierto comunitario también un interés nacional puede también a través de este de este sistema cambiar el día mañana la constitución política de nuestro país bueno y hablando de la octava feria campesina que se hizo paralelamente que la organizó la corporación de turismo conjuntamente con la corporación de cultura que se une y también en esta ocasión ahí estuvieron presentes ciertos los centros de acción de la mujer que no es menor o sea fueron muchos los centros de acción de la mujer que mostraron sus manualidades sus trabajos y esto es lo que captamos también a través de la fotografía donde ahí también participó la alcaldesa aprovechando entregando los votos entre los tres votos en esta ocasión un recorrido que hizo en más de 30 centros de acción de la mujer estuvieron participantes y de diferentes sectores de Molina en el sector rural de Lontué en lo que fue la octava feria campesina también hubieron artesanos en cueros en lo que es también la parte de Guasa para que usted también pudiese comprar una chupaya un sombrero un cinturón agradecemos también a las personas que estuvieron trabajando en Pita un trabajo realmente interesante una artesana de la comuna de Teno que estuvo nuevamente acá en nuestra comuna ahí vemos como está la alcaldesa conjuntamente con la instrumenta del consejo regional Cristina Bravo Castro entregando el voto cierto que va a estar este día 15 ahí para que usted pueda ir ya preparando cierto su votación o sus prioridades de esta oportunidad vemos también algunos elementos que hacen los centros de acción de la mujer hay que indicar que los centros de acción de la mujer están bajo el arero de la casa de la mujer y para eso cierto la alcaldesa conjuntamente con la casa de la mujer pone a disposición pone a disposición cierto los profesionales idóneos en la materia para que las mujeres de nuestra comuna puedan aprender en un oficio y ahí vemos como ellos están ofreciendo este producto que muchas de las personas cierto le compraron y que están relacionadas directamente con lo que viene con navidad con este mensaje cierto de reflexión que queremos hacer ahí vemos como están haciendo las consultas la ciudadanía cierto a lo que fue este trabajo cierto también de saludarla de felicitarla por el trabajo y al mismo tiempo entregar el voto para esta consulta ciudadana que se va a realizar acá en nuestra comuna este domingo 15 o sea este fin de semana 15 de las 8 hasta las 4 de la tarde los locales de votación voy a insistir en ellos para Bolivia en el Liceo Bolivariente para el sector rural ahí en Las Palmas de Tres Esquinas y para Lontoe en la escuela Eduardo Frei Montalva bueno ahí vemos como está haciendo el trabajo la alcaldesa conjuntamente con la consejera regional porque es muy importante saber la opinión de cada uno y desde los jóvenes que tengan edad de 14 pueden también concurrir a votar y a dar sus preferencias en cuanto a esta consulta ciudadana que se va a realizar acá en nuestra comuna a partir de las 8 de la mañana este domingo hasta las 16 horas una actividad bien interesante porque también hubieron personas que trabajan mucho lo que es la parte de mermblada pero mermblada con cero azúcar bueno todo un sistema todo un trabajo todo un proceso entonces también ellos mostraron su labor en cuanto ofrecer a la comunidad así que vamos a felicitar el trabajo de los Centros de Acción de la Mujer vamos a agradecer infinitamente la presencia de artesanos diferentes de otros puntos estuvimos ahí viendo el trabajo en vivo y en directo cierto de un artesano de Chimbarongo que mostraba cierto sillones sillas chicas cierto y otro tipo de plataformas y otro tipo de artículos cierto paneras y otras cosas así pantallas para lámparas bueno un trabajo realmente interesante pero en vivo y eso es bueno también que lo aprecie la comunidad así que agradecemos a este artesano que vino desde Chimbarongo a mostrar cierto su oficio y que es un arte realmente interesante eso es lo que ocurrió con la octava feria campesina organizada por la corporación de turismo apoyada por la corporación de cultura y también lo que pasó cierto con todo el programa ya programado y desarrollado por el departamento extracular de la dirección comunal de educación bueno vamos a continuar por supuesto viendo lo que sucede porque también acá en Molina estuvo presente el intendente de la región del Maule Pablo Pirat Abusleme conjuntamente con la alcaldesa Priscila Castillo Yerli se acercaron cierto a las poblaciones Vicente 1 Vicente 2 y los girasoles se reunieron ahí en la sede social porque el intendente a través de lo que fue el proyecto presentado por la junta de vecinos en este caso Esperanza del sector ellos participaron de un proyecto y en el cual este proyecto fue favorecido para esta población adelanto para la comunidad más de 350 familias se beneficiarán con este proyecto elaborado por la junta de vecinos La Esperanza en conjunto con el municipio entidad que apoyó en la elaboración de planos y obtención de la documentación pertinente mejores condiciones para desarrollar actividades comunitarias es lo que podrán hacer los habitantes de tres villas de Molina gracias a la adjudicación de un importante proyecto que cambiará la vida de más de 350 familias se trata de una iniciativa para ampliar la sede social que emplean los residentes de las poblaciones Vicente 1 Vicente 2 y Los Girasoles el residente ubicado en este último barrio se ha visto extremadamente falto de espacio a juicio de quienes regularmente hacen uso del lugar es por ello que la junta de vecinos La Esperanza inició un largo camino en búsqueda de financiamiento para poder ampliar la infraestructura en ese trayecto el apoyo y asesoría del municipio fue fundamental lo que desembocó en noticias positivas del fondo social presidente de la república aportando con 14 millones de pesos después de tres años de espera finalmente los dirigentes recibieron de mano del propietario intendente del propio intendente de la región del Mable Pablo Mirada el cheque que les permitirá hacer realidad el anhelado sueño la presidenta de la junta de vecinos Mirna Fernández que es también presidenta de la unión cobrar de junta de vecinos de Morina se mostró feliz tras recibir el documento diciendo que yo creo que por cansancio lo sacamos como directiva estamos orgullosísimas de tener la sede ampliada con una cocina más inclusiva para los adultos mayores aquí se reúnen muchos grupos entonces es una posibilidad grande de arreglarle la vida a muchos lo digo públicamente antes de que se arrepienta que él se comprometió al que cuando tengamos listo el quincho vendrá a hacer un asado para la inauguración bueno habla directamente la presidenta de estas agrupaciones Mirna Fernández el intendente de la región del Mable bueno vamos a ver caso suceda así por su parte la cabeza Priscila Castillo señaló que nos sentimos muy contentos por la noticia de que se ganaron este proyecto por 14 millones de pesos del fondo social presidente de la república para poder ampliar su sede social una necesidad que tenían cierto desde hace tiempo con el equipo municipal lo que hicimos fue ayudarles en la confección de los planos y en la postulación por lo que esperamos seguir trabajando juntos para lograr buenos resultados vemos fotografía donde está el consejero ahí también Francisco Vardel Lazo junto a la alcaldesa junto a la presidenta de esta agrupación en Vecina y también ella es la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Sino Mirna Fernández recibiendo el cheque y la otra fotografía vemos cierto a lo que fue la asamblea ampliada que se realizó para poder así entonces el intendente entregar este apoyo tan importante para los vecinos uno siempre lo dice si usted quiere lograr un objetivo tiene que preocuparse de que pueda reunirse todos los antecedentes para presentar un proyecto un programa y como dice la presidenta al final fueron aprobados los recursos que ellos requieren para poder solucionar este problema despacio para que toda la gente pueda también realizar sus reuniones o encuentros ahí asambleas y actividades tanto deportivas recreativas como culturales no solamente reunirse para poder tratar algún tema específico de la Junta de Sino sino que sirve también como un centro cultural deportivo y recreativo para la gente de Vicente 1 Vicente 2 y los girasoles así que un fuerte aplauso por este importante compromiso y también con este importante logro que han tenido estos vecinos de Vicente 1 2 y los girasoles vamos a continuar con lo que hemos preparado en el día de hoy y lo otro que mañana la mañana tenemos algo que se va a desarrollar en todo el mundo que es la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos el presidente según fuentes de gobierno tiene contemplado realizar un discurso reafirmando su compromiso con los derechos humanos además podría anunciar medidas de reparación para víctimas durante la crisis social mañana antes de viajar a Buenos Aires para participar de la ceremonia de cambio de mando en que asumirá Alberto Fernández en reemplazo de Mauricio Macri el presidente Sebastián Piñera tiene contemplado realizar un acto en la moneda la razón conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos una materia que se ha vuelto un flanco para el gobierno debido a las múltiples denuncias en contra de los uniformados por violaciones a los derechos de las personas desde el estallido de la crisis social el 18 de octubre según el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos se han interpuesto un total de 1.383 denuncias entre ellas 192 por violencia sexual 405 por tortura y otros tratos crueles y 787 por uso excesivo de la fuerza esto además en un contexto en que informes de distintos organismos internacionales como Amnistía y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido la existencia de violaciones a los derechos fundamentales cometidas por parte de los agentes del Estado principalmente carabineros en este escenario según fuente de gobierno el mandatario está trabajando para mañana un discurso que apuntaría a retirar el compromiso de su gobierno con el resguardo de los derechos humanos y realizar un resumen de las medidas que se han adoptado durante la crisis social entre ellas acoger las recomendaciones del HRW cierto que es un programa especial bueno alguien que vino a trabajar en forma internacional sobre las funciones de carabineros de hecho para enfrentar el desprestigio por el cual atraviesa esta institución el gobierno anunció la creación de un consejo para reformarla en la ceremonia agrega un puente del gobierno el presidente de Piñera también podría anunciar una serie de medidas de reparación o asistencia a víctimas de abuso en las que el gobierno ha estado trabajando esto dicen en línea con la creación del programa integral de reparación ocular que el 11 de noviembre anunció el ministro de salud Jaime Mañanit según el último balance del Instituto Nacional de Derecho Humano las personas que han sufrido traumas oculares ascienden no a menos que a 352 personas en el gobierno señala que aún están afirando el esquema de la ceremonia que esperan realizar mañana además de los detalles del discurso y quienes serán los invitados eso sí sostienen que la idea es que este presidente del Instituto Nacional de Derecho Humano la defensoría de la niñez representantes del Poder Judicial y todos quienes participan del comité técnico asesor de Derecho Humano que fue creado para enfrentar las denuncias por violaciones a los derechos humanos y que vivía el ministro de justicia Hernanda Raín la subsecretaria de Derecho Humano Lorena Recavarre la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos se realizará además en una semana considerada como con peja por la moneda mañana es el mismo día en que Piñera podría materializar su primer viaje al extranjero desde el estadio social se comenzará a discutir en el Senado la acusación inconstitucional contra el exministro del Interior Andrés Chalwin además el jueves se votará a la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra del propio mandatario ofensivo en que un sector de la oposición lo acusa de haber permitido vulneración a los derechos humanos de igual manera esta semana podría ubiculicarse el informe sobre la movilización en Chile de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michel Bachelet respecto al manejo que ha tenido el gobierno en materia de derechos humanos el ministro del Interior Gonzalo Blumen se ha nuevo ayer en un programa de televisión que tanto el presidente Sebastián Piñera como mi antecesor Andrés Chalwin en mi caso y todos los ministros de gobierno han tomado todas las precauciones además recalcó que la instrucción que tiene Carabineros es que todos los casos de denuncias a violaciones de los derechos humanos se han informado y los antecedentes se han entregado a la fiscalía lo que dice el presidente y lo que hemos dicho desde el primer momento es que no puede haber impunidad nosotros estamos pasando algunas fotografías sobre los acontecimientos que han sucedido referente a esto y como ha sido cierto la disposición de la comunidad en contra de las violaciones de los derechos humanos y que están a la vista por supuesto con todo un trabajo que han hecho ciertas entidades internacionales que han llegado a nuestro país para poder así entonces a través de un informe entregar todos los antecedentes a la justicia chilena y es por eso cierto que mañana hay bastante expectación de lo que diga el presidente de la república antes del viaje cierto a Buenos Aires es de esperar que la declaración sea satisfactoria para todos los chilenos porque últimamente cierto no ha sido tan claro no ha convencido no es convenciente lo que él dice en este último tiempo es de esperar que mañana esté mucho más claro que sus asesores cierto puedan también entregarle mayor antecedente y que la preocupación está y la solución a lo mejor la tiene él pero es importante que se abran muchos más espacios mañana estamos hablando de los derechos humanos y están a la vista cierto todos los casos que usted bueno lo ha visto por la pantalla chica y también lo han entregado en informe cierto organismos internacionales que han llegado por esta crisis social y lo otro no que esta crisis social está prácticamente en Latinoamérica y como ejemplo cierto nace así esa inquietud también en otros países porque nace acá también en Chile y fuertemente el 18 de octubre que eso ese día ya pasó a la historia que se paralizó un país y que quiere transformaciones cierto profundas para que nazca un nuevo país un nuevo Chile en donde todos tengan derecho a opinar donde todos tengan cierto la oportunidad de poder hacer modificación en beneficio de todo y cada uno de los habitantes de este querido país como es Chile y es bueno también recordarle a ustedes este 15 de diciembre no se olvide que tenemos una consulta ciudadana y que el municipio cierto ya está trabajando en eso ya está distribuyendo algunos votos para que usted vaya teniendo conocimiento y también está relacionado directamente con nuestra plataforma a través de lo que es el Facebook municipal como también el Facebook de la alcaldesa usted puede también ver ahí lo que es el voto las consultas que se van a realizar ese día domingo para que usted ya vaya buscando su preferencia y bueno lo que usted estive cierto como necesidad prioritaria que tiene para así entonces vaciarla y y y lo otro es que así entonces esto se canalice para lo que va a ser en abril lo importante es que nos reunamos este día domingo 15 de diciembre para que usted vaya tranquilamente a lo reciente votación tenemos un video preparado cierto por la alcaldesa Priscila Castillo que habla precisamente cierto sobre esta consulta veámonos hola a todos y a todas los queremos invitar para este 15 de diciembre a esta gran consulta ciudadana que es primera vez que la vamos a hacer acá en la comuna de Molina normalmente estamos acostumbrados a los procesos de elecciones pero hacer una consulta ciudadana por primera vez en forma histórica se va a hacer no solamente en la comuna de Molina sino que muchas comunas del país los invitamos este 15 de diciembre día domingo los locales de votación van a ser para la gente de Molina el liceo polivalente para las personas de Lontué la escuela Eduardo Frei y para las personas que normalmente votan en el sector rural en la escuela de Tres Esquinas usted tiene que llegar desde las 8 hasta las 4 de la tarde ese día vamos a trabajar ahí con distintos voluntarios de mesa pueden votar las personas que tengan cumplido 14 años al 15 de diciembre del 2019 de ahí en adelante todas las personas que quieran votar pueden hacerlo teniendo los 14 años es importante que sepamos cuáles son las preguntas que se van a hacer este fue un acuerdo que hemos tomado con la Asociación Chilena de Municipalidades donde están participando muchos municipios del país en la primera cartola de preguntas vienen 6 preguntas que las queremos compartir con ustedes la primera es si usted está de acuerdo o no con que Chile tenga una nueva constitución y uno ahí vota si está de acuerdo o en desacuerdo marcando la alternativa la pregunta número 2 es ¿quién prefiere usted que elabore una nueva constitución? bien el caso de la convención mixta constitucional que sale explicado que se trata ahí de personas en parte iguales entre ciudadanos y parlamentarios o bien la alternativa B que es una convención constitucional donde está integrada en su totalidad por ciudadanos que se eligen íntegramente la pregunta número 3 ¿está usted de acuerdo con que el voto sea obligatorio? sí o no la pregunta 4 ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo que los municipios tengan más atribuciones y recursos? ¿de acuerdo o en desacuerdo son las alternativas? la pregunta 5 ¿está de acuerdo con que las personas condenadas por corrupción lavado de dinero narcotráfico tengan prohibido postular a cargo de representación popular o a empleo público? usted ahí marca si está de acuerdo o en desacuerdo la pregunta 6 si está de acuerdo o en desacuerdo que exista un IVA rebajado para los productos de primera necesidad también de acuerdo en desacuerdo la segunda hoja de pregunta usted tiene que marcar máximo 3 alternativas y estas 3 alternativas tienen que ver con la pregunta ¿cuáles son las 3 demandas sociales más importantes para usted? vienen 12 alternativas entre ellas acceso a calidad de la educación pública acceso y calidad de la vivienda ampliar el acceso al agua el cuidado del medio ambiente la deuda universitaria mejorar la calidad de la salud mejorar las pensiones reducir los costos de servicio básico reducir la desigualdad de ingresos reducir la impunidad y la delincuencia y mejorar el transporte público usted ahí tiene que marcar 3 alternativas marcar 3 alternativas la pregunta 8 la pregunta 8 tiene que ver con preguntas de la comuna por lo tanto ahí les pedimos especial atención a la pregunta 8 9 y 10 la pregunta 8 dice ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo en realizar el festival de la vendimia la versión 2020 la versión de este año 2020 que viene producto de la contingencia nacional entonces ahí usted pone si está de acuerdo en que se realice el festival de la vendimia o que por este año no se realice la pregunta 9 es para lograr un ordenamiento en la ciudad usted está de acuerdo o en desacuerdo en implementar parquímetros en el centro de Molina queremos que los ciudadanos nos señalen si están o no de acuerdo entonces usted vota si está de acuerdo o está en desacuerdo con los parquímetros y la pregunta 10 le invitamos a priorizar proyectos municipales para el Molina que soñamos y la idea es que usted también escoja tres alternativas de todas las indicaciones que hay ahí hablamos de seguridad hablamos de el tema mujer en cuanto a la violencia intrafamiliar hablamos de los recintos deportivos de la infraestructura de salud de los programas de prevención y rehabilitación del consumo de droga de la mantención de calles vereda el hermoseamiento de la ciudad fomentar la tenencia responsable de mascotas generar más oportunidades para emprendedores y el desarrollo del turismo más acciones de reciclaje y ordenanzas para mayor exigencia medioambiental construir un hogar para acoger de día a adultos mayores y realizar diversas actividades es muy importante que todos podamos participar desde los 14 años en adelante recordemos que la participación de la ciudadanía es fundamental para que trabajemos por el buen vivir y por el bienestar de nuestra comunidad así que los invitamos a todos el domingo 15 a participar en esta gran consulta ciudadana bueno ahí está por supuesto la explicación que está entregando la alcaldesa en cuanto a la votación o la consulta ciudadana que va a realizarse acá en nuestra comuna este día 15 de diciembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 17 horas los locales de votación por supuesto usted ya lo sabe que es el liceo para Molina para el entorno Eduardo Frei Montalva y también para lo que es el sector rural lo que está inscrito ahí en el sector de tres esquinas en las palmas de tres esquinas en la escuela ahí va a ser el lugar de votación así estamos finalizando cierto en el día de hoy este Molina de Instante TV y también a través del canal 11 Nueva Visión y nuestras plataformas del municipio de Molina pero antes quiero señalarle que mañana tendremos como invitado al administrador de lo que es el área protegida cierto en nuestro parque nacional de las 7 tazas de la corporación nacional forestal Aldo Reyes que nos va a señalar varias cosas interesantes cierto que ya están viendo y visualizando para poder proteger nuestro sector con las altas temperaturas que tenemos ya y también con el índice que va a ser cierto mayoritario de turistas tanto nacionales como extranjeros que van a llegar nuevamente a nuestra comuna y que ya están llegando porque este fin de semana también pues muchísima la gente que subió no solamente a Radar sino que también al sector de parque inglés y los otros que ya se están haciendo los trabajos que usted conoce muy bien a través de una empresa para así entonces pavimentar en su primer tramo desde el empalme o del kilómetro cero ahí hasta el sector de Erradal donde ya se está construyendo otro puente para así entonces dar mejor accesibilidad hacia nuestro sector de nuestro parque nacional Radar 70 mañana tendremos como invitado entonces Aldo Reyes a partir de las 12 horas hasta las 13 horas vamos a conversar otros temas por supuesto de contingencia comunal como nacional y al mismo tiempo con nuestro entrevistado Aldo Reyes para que usted también se asume a esta campaña de proteger nuestro sector de Cordillera nuestro parque nacional para despedirnos yo les quiero explicar un poco lo que tenemos en cuanto a temperatura en el día de hoy para Molina hoy día 9 de diciembre tenemos una máxima de 32 grados vamos a tener así que cuídese mucho porque en esta oportunidad cierto los rayos ultravioleta son sumamente altos así que hay que protegerse para esta situación la sensación técnica son 26 grados en este momento en el centro de la ciudad de Molina cielo despejado la mayor parte del día para el día de mañana día 10 vamos a estar cierto con una máxima de 32 grados una mínima de 13 grados con vientos de hasta 46 kilómetros la hora para el día miércoles 29 grados como máxima mínima 12 grados el día jueves marca 11 grados como mínima y 32 grados como máxima el día viernes atención 27 grados la máxima 13 grados la mínima el día sábado 29 continuamos digo sábado 14 de diciembre 29 grados la máxima y también 11 la mínima y el día domingo 31 grados atención sube nuevamente la temperatura 31 grados y una mínima de 13 grados lo que es la parte de viento siempre está en lo que son los 22 a 40 kilómetros la hora durante toda esta semana protéjase porque en este momento los rayos ultravioleta son muy altos acá en el centro de la ciudad de Molina han trabajado para ustedes en el día de hoy nuestro director Fabián Campos pues en salida en la parte de sonidos micrófonos Andrés Barrios y un conductor y amigo de ustedes que les dice que esta semana sea de un completo grado mucho triunfo personal y también lo profesional Arnaldo Cantomatos que tenga una linda tarde buenas tardes la nueva información hace posible las nuevas ideas las noticias de Molina Lontué Casa Blanca Itahue Pichingal Buenapaz Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna usted las vio aquí esto fue Molina al instante en Molina TV ¡Gracias por ver!